El pecho La espalda Las caderas El estómago La cintura El pecho El pulgar Los dedos La mano La palma El codo El brazo La muñeca El brazo El pecho El pulgar Los dedos Las caderas La mano El pecho La palma La espalda El codo La muñeca El estómago La cintura La palma La espalda El pulgar El pecho El pecho Los dedos El brazo La cintura La cintura La mano El pecho Las caderas La muñeca La muñeca La muñeca El estómago El codo El piso